Buenas noches, se están registrando durante la tarde de hoy chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y la costa norte, principalmente en la región central del país. Se mantiene en superficie la influencia de altas presiones, pero las condiciones continúan siendo muy favorables en los niveles altos de la atmósfera para que ocurra actividad de chubascos y tormentas eléctricas, que esta tarde, como les decía, ha estado ocurriendo principalmente en localidades de la región central, también algunas localidades de la costa norte del resto del territorio nacional. Se ha reportado entre las 2 y las 5 de la tarde de hoy un acumulado de 65 milímetros en la estación meteorológica del Yabú, en la provincia de Villaclara. Estas condiciones van a persistir durante el día de hoy, pero mañana van a tener una tendencia a la estabilidad. Es por esto que el amanecer será de cielo parcialmente nublado en el centro y el oriente del país, predominio de nublados hacia el extremo occidental, donde tendremos un flujo húmedo de región sur que favorecerá que durante la tarde ocurran algunos chubascos y tormentas eléctricas en el occidente, pero principalmente en las provincias de Artemisa y Pinar del Río. Estos resultarán más aislados en el resto del territorio nacional. Las temperaturas con poca variación para la madrugada, valores mínimos que estarán entre los 21 y hasta 24 grados Celsius, y para la tarde máximas por encima de los 31 grados, llegando a valores de 34 en localidades del sur oriental, aunque puntualmente pudiera haber alguna máxima superior. Los vientos, como les decía, en la parte occidental del país, un flujo de región sur débil hasta los 20 kilómetros por hora, que será del este en el resto del territorio nacional y que llegará hasta los 25 kilómetros por hora en zonas de la costa norte oriental durante horas de la tarde. Es por esto que en el mar también tendremos muy poco cambio, poco oleaje en ambos litorales orientales y la mar tranquila en el resto de los litorales. Y para la próxima semana, comenzando, tendremos muy poca variación en cuanto a las condiciones meteorológicas, en general alguna probabilidad de lluvias por el aumento de la humedad y también por condiciones todavía típicas del verano transitando hacia el otoño, y las temperaturas también bien elevadas, sobre todo las máximas de 32, 33 grados Celsius en gran parte del territorio nacional. Así que para mañana tendremos algunos chubascos en el occidente del país, principalmente en Artemisa y Pinar del Río, serán más aislados en el resto del territorio nacional. A usted le deseo que pase una feliz noche y hasta mañana. Gracias.